hola mi gente bienvenido al pelotón de cara y su sazón ante todo quiero darles las gracias como ven estoy apenas sin voz pero bueno estoy que es lo principal quiero darles las gracias a todos por la velada que pasamos junto anoche esperando la virgen de regla gracias a todos los que me acompañaron y gracias a todos los miembros del canal que también participaron en el chat anterior que hice a las 8 quiero darles las gracias y la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y darles las gracias a todos los que están desde el día uno junto conmigo aquí ya somos casi 74 mil suscriptores que va que la redundancia se dice rápido pero no se llega rápido y estoy muy contenta de tener todos los suscriptores que tengo y les agradezco porque sé que con la ayuda de ustedes vamos a llegar a los 100 mil suscriptores y obviamente a seguir bueno mi gente los enfermos están un poco mejor no están también están un poco mejor principalmente mi mamá está mejor y pues nada vamos a hacer una judía frita como les prometí ya mañana se empieza a trabajar y de hecho ya me va a costar más trabajo poder hacer cualquier vídeo entonces siempre que tenga un chancecito obviamente que lo vamos a hacer para hacer la judía frita necesitamos una libra de judía voy a hacer una libra de judía de hecho me hubiese gustado más hacerlo con las judías grandes pero no compré esta con ese objetivo como las compré con el objetivo de hacer potaje y como son las que tengo ustedes saben que yo digo que cuando no hay perros se montea con gatos esas son entonces de hecho las que vamos a usar vamos a usar sal chorizo el chorizo que yo uso que ustedes me han preguntado es el quijote tocino y hueso romado ven que tienen su panita hueso romado cebolla aji pimiento ajo puré de tomate paquetico de azafrán de culantro con achiote y para dar un poquito de color y aquí en este bosuelito tengo media cucharadita de comino una cucharadita de sazón completo y dos o tres pedacitos de hojitas de ladrón entonces mi gente el primer paso que vamos a dar es poner las judías a ablandar las voy a poner a ablandar con el tocino y el chorizo no las voy a poner a ablandar con los huesos de estos ahumados con las costillas ahumadas estas es con lo que yo las voy a poner a ablandar y esto le vamos a hacer otro proceso que lo vamos a ir haciendo en lo que las judías a ablandar ok mi gente entonces vamos para allá bueno pues entonces mi gente ya tengo las judías ablandando entonces vamos a ir picoteando aquí el tocino que vamos a usar este tocino fue el que me quedó el otro día no me acuerdo ni no me acuerdo ni que receta yo les hice a ustedes que llevaba el tocino ni me acuerdo la verdad les explique que ya venia cortado en tiritas ahora lo voy a hervir un poquito para botarle la la sal ya ustedes saben que como se llama que lo llevo no se lo voy a enseñar ahí como usted ya ustedes saben que lo voy a hervir y y botarle un poquito y botarle un poquito y botarle un poquito el agua y ya entonces ahora vamos a a picar el chorizo chorizo se lo vamos a picar así en ruedita ya tengo las judías puestas con los dos con los dos huesos de de las costillas ahumadas que rico estos chorizos como tienen grasa verdad a mi me encanta esta grasa ustedes saben que conmigo vive el colesterol ustedes saben que yo si no estoy en una persona que vive el colesterol que aquí lo que no mata engorda y de todas maneras es que nos tenemos que morir obvio que tenemos que cuidarnos pero tampoco llegar a los estrellas muchas personas me siguen diciendo de que la carne puerco de que la manteca puerco y olvídese eso que la manteca puerco es mejor que cualquier aceite y si no me lo creen señores busquenlo y leanlo para que ustedes vean que no les estoy mintiendo entonces ahora voy a esperar a que hierva el pedacito de tocino y ya les sigo lo que vamos a seguir haciendo ok entonces mi gente lo que se termina de alandar las judías vamos a ya el 10 tocino el poquito de tocino vamos a echarlo y y sofreírlo vamos a sofreírlo ya la gente con la judía ya bueno no tenía el esclavo ustedes saben quién le ha dado el esclavo ustedes saben que la reina soy yo ya les di 15 minutos porque en realidad los frijoles blancos esos son bastante blanditos lo que le di fueron 15 minutos nada más así que estoy esperando que la voy a botar la presión para sacarla entonces vamos a ir antes sufriendo este es mi forma como yo hago la judía fría quizás ustedes la hagan de otra manera pero bueno esta es mi manera de hacerlo siempre me la he hecho así a todo el mundo le ha gustado aquí en la casa espero que ustedes si la hacen de otra forma pues prueben de esta que también les va a gustar ya ven ya está crítico lo suficiente van a aprovechar el chorizo vamos a freír el chorizo también vamos a echarle la cebolla vamos a echarle la cebolla la cebolla el chorizo el pimiento las judías fritas van a quedar escapadas escapadas alocar y su sazón van a quedar ahora voy a echar el comino, el tazón completo y la hojita de laurel ya, ahora lo voy a dejar ahí hasta que se enfríe la carnita que le eché a la judía para sacársela y sofreírla aquí también, ok, vamos a dejarlo ahí con el fogón apagado hasta que se enfríe bien aquella que la pueda desmenuzar entonces ya prendimos el fogón otra vez y vamos a echarle la carne de las costillas humadas ya tengo la judía colando para que se escurran bien y le vamos a echar el puré de panache esta noche señores recuerden que vamos a reunirnos a las once y media vaya, perdonen que se lo repita tanto pero bueno y ya ahora vamos a ir echando la judía que ya está mía escurridita ahora le voy a echar un poquito de agua de la que yo herví la judía le voy a echar un poquito del agua ya busqué mi gente el agua con que ablandar a la judía porque me gustan mojaditas no me gustan tú sabes, tan secas así no, porque entonces si están tan secas no pueden ni mojar el arroz a mí la verdad me gusta hacer mojaditas para que moje el arroz miren lo que tengo aquí miren lo que tengo aquí ¿eh? ajícito cachucha a lavar el ajícito cachucha y echárselo con semillito y todo yo les digo a ustedes que a mí me gusta así con semillito la semilla es quien tiene el olor si le botan la semilla están botando todo lo interesante de la ají cachucha se los digo yo que soy fan de la ají cachucha como la ven, tremenda pinta tiene en mis judías fritas con arroz blanco y aguacate de ese rico que yo tengo ahí ya, no hace falta nada más ¿verdad? ustedes saben que le hace falta más un poquito más de puré de tomate para mi gusto necesita un poquito más de puré de tomate y lo voy a buscar pecharse ya le hice un poquito más de puré de tomate estaba muy falta de tomate aquí traje una señorita ahí para que pruebe Susi prueba ahí por favor no, pero ahorita tienes que salir probándola en general porque la gente está preguntando por ti prueba de la Sara ahí por favor puedes hablar no la quiero revolver mucho para que no se me vuelva una pasta debe estar falta de sal junto y no más a ver junto y no más compre, te quedo de ver si está falta de sal o no no, porque después cuando se mueve el chorizo y se mueve el tocino está riquísimo está riquísimo esto está riquísimo si yo sabía que estaba de verla yo no sé por qué yo de verla sé cuando le falta sal de verla nada más ya una revolvita ahí y matamos y ya esto está listo eso está para chocarse los dedos ajá, si dice Susi que está para chocarse los dedos y ahora le voy a echar esta cebolla blanca que me gusta echarse ¿eh? tremendo toque ajá que me gusta echarse la por arriba porque me encanta la cebolla blanca bueno, ustedes dirán, si ya dice que no come cuál es el cráneo de la cebolla blanca bueno, no como esto pero pero me gusta verla ¿eh? me gusta verla ahí me gusta echarse y me gusta verla ahí y ahora la tapo para que la cebolla se cocine también la voy a echar para mi gusto otro poquito de aceite le falta otro poquito de aceite ay Dios mío ustedes se creerán que yo estoy loca pero no, yo no estoy loca es cuestión de gusto, ¿saben? señor, esto está ya ustedes saben cómo está esto que dice mamá clarito y papá enredado obviamente con esto no hace falta error ni hace falta más nada ¿no es verdad que sí? ¿no es verdad, ángel de amor que en este apartado de orilla están haciendo judía frita y se respira mejor? bueno, como dice ese poema claro, el poema no dice así pero bueno, parecido ¿ven mi gente? ya esto está a punto de ganar le voy a poner la tapa y esperar que se cocine ya con un poquito de la cebollita y que le dé el gustico a la jicachucha miren mi gente esto es para que ustedes tengan una idea toda la comida que yo he cocinado hoy miren yo hice hoy este picadillo fíjense tengo a media allá adentro la judía frita miren yo hice hoy este picadillo miren como me quedó espectacular picadillo con papa ok fíjense toda la comida que ha hecho esta cubana hoy y miren aquí el pollo que está haciendo asado fíjense ustedes la cartera de judía frita de adentro miren el pollo que yo estoy haciendo asado que ya está igual a punta de caramelo ¿están mirando? y ese pollo está ahí en su grasa para adorarse a punta de caramelo ¿están mirando? ¿están mirando cómo está? le dice mamá clarito y papá enredado obvio no lo puedo girar con una sola mano porque se me va a romper y no me gusta que se me rompan las piezas pero para que ustedes tengan una idea déjame ver ajá ya ya que la que sabe sabe ¿verdad mi gente? obvio seguro que es con una sola mano pero ya lo miren ¿están mirando? como usted se puede asar ¿están mirando? listo para apagar el fojón porque ya está con una sola mano ya está ya le apague el fojón ¿están mirando cómo me quedó ese pollo? tienen como usted se puede asar ya le apague el fojón por aquí tengo el arroz blanco como lo pueden ver aquí ¿ven? el arroz está allá también o sea que ya toda la comida está aquí tengo el arroz blanco y por aquí tengo una caldera de frijoles vayos que acabo de hacer también que le falta un poquito para que acabe de cuajar ¿ven? una olla de frijoles vayos aparte de aquella judía frita que no tiene nada que ver con esto porque aquello lo hice para hacerle el video a ustedes miren cómo están estos frijoles vayos un poquito lo que le falta para que acabe de cuajar y ya están listos fíjense toda la comida que ha hecho esta cubana hoy lunes ¿eh? qué día feriado todavía la gente me dice no trabajas hoy no, yo no trabajo hoy no, no yo hoy hago no sé cositas ricas nada más yo no trabajo hoy entonces mi gente después de haberles dado todo ese colirio todo ese taco de ojo que les di ya llegamos a nuestra función a nuestra receta que ya está lista fogón apagado y lo vamos a servir ¿cómo me quedaron esas judías? ¿cómo ustedes le ven la pinta a esas judías? a ver, díganme obviamente que esto está espectacular con un poquito de arroz blanco y una tajada de aguacate ya olvídense de toda la otra comida que les enseñé ¿ven? ya esto está listo y se la voy a servir se la voy a poner a punta de caramelo mira si por allá cae un pedazo de de esbodía o de tosí no sé de qué ya ahora la voy a servir y de ahí para allá no hay más nada señores ya señores esto no lleva más nada ustedes me podrán decir si les gustó o no les gustó mi judía frita pero obviamente que voy a servir el plato porque ustedes saben que esto de ponérselo ahí terminado y ya no, yo no termino hasta que no le pongo el plato servido como es ¿verdad? como si lo pudiera comer cualquier ser humano cualquier suscriptor de agaricio sazón así que vamos a la cucharadita y vamos para allá ya la vieron ahí ya me pueden decir su opinión si les gustó si no les gustó yo estoy segura que obviamente les va a gustar ya eso no hay que ponerle más nada de aborno ya ahí lo que hay que ponerle es corazón más nada ya ahí no hay aborno ninguno ya ustedes me dirán si les gustó o no les gustó y obviamente yo sé que les va a gustar mi forma de hacerla quizá ustedes tengan otro criterio tengan otra forma de hacerla esta es mi forma de hacer la judía frita y ahora les voy a servir el plato como es como corresponde en el canal de Cari su sazón bueno entonces mi gente ahora si esto ya se acabó ya está listo yo quise que Susanita saliera en el video probando pero está coquinada porque se dio un golpe en un dedo y ella no salió a la suegra está coquinada con ese dedo que para qué pero bueno si ella tuviera el dedo como la suegra tiene el pie izquierdo el izquierdo se usa sí que parece un jamón pero bueno la Susanita está coquinadita pero cómo está Susanita la judía frita riquísima está espectacular la recomiendo o no la recomiendo seguro se lo recomiendo y dile a mi gente que estás aquí porque ayer me preguntaban por ti sí estoy aquí estoy aquí saludos a todos pero usted especial la y qué vas a comer judía frita picadillo o pollo asado no las tres cosas las tres y frijoles colorados y esa dieta no, no, no tú te vas a morir de esto esa dieta esa dieta la quiero hacer cualquiera bueno mi gente nada ya me despido los quiero mucho la cita es esta noche a las once y media para juntos velar a la Virgencita de la Caridad no me fallen señores no me fallen que ustedes saben que yo quiero mucho a la Virgen de Regla y anoche la esperé y todo pero ustedes saben que la Virgencita de la Caridad del Cobre esa patrona del Cubo esa patrona del Mar está en mi corazón les pido a todos por favor que me acompañen ahí bueno los que creen en ella los que no, no los que no seguimos siendo tan amigos como siempre pero bueno los que creen en ella y bueno mi gente pues si creen que me merezco aunque sea un 2 o un 3 del 1 al 10 bueno pues estoy dispuesta a recibirlo las críticas por favor nada las críticas son críticas es mejor no tocar el tema los quiero mucho mi gente desde este humilde corazón de esta cubana les deseo lo mejor los quiero mucho compartan sus videos que con eso me ayudan inmensamente le doy las gracias a todos y a cada uno de los que entran a mi canal y nada mi gente que los quiero y chao pescado y chao y chao y chao y chao y chao y chao Gracias.